Música Música Saludos y buenas tardes a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 y vende o sé que vi en donna barra man o s'attrape du roi o gouverneur et chaque provincia et au chef de chaque peuple à chaque province et selon son les futurs et à chaque peuple selon sa langue se fie au nom du roi d'assurie que l'on écrive et on s'est là avec l'anneau du roi le lettre fut envoyé par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise quand tu as et qu'on fit périr tous les juifs jeunes et filles petits enfants et femmes et un seul jour le 13e du 12e mois qui est le dadar et pour que leurs biens fise livrée au pillage c'est l'être renfermé une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invité tout le peuple à s'éteindre pour ces jours-là les courriers parturiers en tout est atteint d'après l'ordre du roi les dix filles aussi biblées dans la capitale et tandis que le roi et la main était à boire la ville de 6 était dans la consternation la parole de dieu nous sommes bien à quand il y a un livre et à Daniel chapitre 6 le verset 7 le verset 7 et nous sommes bien à quand il y a un livre et il y a un des apôtres chapitre 9 le verset 1 et verset 5 alors bien aimé, maintenant, les gens de Dieu, ce soir, je veux montrer quelque chose qui concerne la lettre vous pouvez le lettre, vous voyez comment il y a une forme de bébé, mais la lettre là, vous voyez comment il y a une forme de bébé parce que la lettre, vous voyez comment il y a une forme de bébé, mais les lettres, vous voyez comment il y a une forme de bébé et les lettres, vous voyez comment il y a une forme de bébé, alléluia qui condamnait les peuples de juifs qui condamnait les juifs qui les réclamait alors on n'a pas à quoi aller au donc aujourd'hui, nous sommes comprennent que nous sommes comprennent que que certaines personnes' lives sont en bêtise par rapport à la âme des ordonnées par rapport à la lettre, à la réclamation par rapport à la lettre, à la réclamation par rapport à la lettre, à la réclamation qui fait que les gens ont une vie de bébé parce que dans cette lettre, vous voyez parce qu'on suit dans la lettre, verset 13 si vous voyez verset 13 ou qu'on a précisé madame il est précisément dit et que la lettre, à la réclamation pour la destruction juste pour la destruction juste pour l'annihilation juste pour la destruction quand il y a un juif tout à l'ensemble, juste pour la destruction et puis, à part la destruction ou qu'on a confirmé les juifs ou qu'on a bien aimé listen qui est le juif ? ce n'est pas vous c'est votre famille parce que là un homme a tout expliqué un homme a fait un plan qui vient de l'enquiser qui vient de l'enquiser ou qui vient d'enquiser au temps de l'enquiser qui vient de l'enquiser et qui vient d'enquiser qui vient d'enquiser non c'est pas vraiment but this man is in the dark hey, listen, it's crazy oi a ordonnanceone a that's people, listen this ordinance the 23rd evening 23rd day today this morning you will stand against them you will cut every ordinance every letter of destruction just look at someone's heart they're going to the king just to corrupt the king just to lie up something for people just to see their destruction just to see how they will be destroyed Just to destroy their life Can you see the dimension It's just to equal It's dark You're at your house With your children Just reading Just pray Just go to work Just doing your things But you don't even know There's a group of people It's someone Who brought up all the witches Gather all the demons They ask for your life They are doing letters They are writing ordinances They are writing class Just for your life to be destroyed To be distracted Can you imagine It's pure evil It's evil Just gather it to destroy your life Stand up Stand up Stand up Because right now It's deeper now Something else Here we are going to die We're going deep We're going to search We're going to die We're going back We have to die What would you do We're going to die We're going to die Amen What are you doing Are you here Are you here Are you here Are you here Are you ready to pray Are you ready to pray Are you ready to be prayed for Yeah Amen Alleluia Amen God is amazing God is amazing God is amazing Let's clap God's name Let's clap God's grace and God's blessing and God's glory Now listen Do you understand Your understanding A man A man His power Was within the letter Why For the devil to destroy someone How the devil to destroy iron How the devil to destroy For a temple And how the devil is getting killed Or how the devil is getting killed How the devil is getting killed His commands His letters For if there is proof He has proof He takes an exit to destroy your life Lucky Cabele, el libro... El libro es la reclamación El libro es el libro de reclamación Si lo lleves en tu familia Para donde estés Continuemos a hacer No, 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 no. , no, no, no. Tampas a lo Kumu Dios es increíble Dios es increíble ¿Puedes seguir? ¡Aleluya! 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 Es decir, la ley de la verdad era la ley. La ley era ahora en los ciudadanos. Porque esa ley, la ley, la ley justa que los juifs. La ley de la destrucción. Justa destruyendo ellos. Justa destruyendo ellos. Estos están aquí. No hay invitados que te están en la ley. Ya que la ley de la ley de los trámenes. Ya que la ley de los trámenes que te signan. La ley de los trámenes que te mataron. Ya que la ley de los trámenes. Que la ley de los trámenes. Ni dén�ектор. Estos están ahí. Estos distintos puntos los верхos. Estos choquen todos los mapas en elno. Estos detalles en los páginas. Estos los estores. es un munzug. Estos los estores. Estos cálentes en los hogares y m Liter renversen. en el nombre de Jesús, veamos que Dios nos matemos decir eso es que Dios nos matemos en el nombre de Dios, válv might Claudio decir que Dios nos matemos este libro tiene nada, no poder si usted no le pize esto y le dure es destruyeiks en el nombre de Jesús, veamos que Dios nos matemos en ese libro que Dios nos matemos Put it into the fire to become ashes In the name of Jesus, it has no power Take off and take control Brother Jesus, listen You know what you have done over there? Another way We have seen Daniel The book of Daniel Chapter 6 Verse 1, 2, verse 7 You will see The enemies of Daniel What did they do? In their own corner They try to look for ways to destroy Daniel So carefully Now They wanted to take him away from God's path They didn't see What did they do? They did everything They went to the king Just to put a lot in Babylon When that blood has broken It says Every person in Babylon Has no right to order and race in Christ For 30 days Not to worship They don't understand You are in this You are praying with us There are some people To have made some laws Just don't pray But don't create a problem Great is the problem In your life So you don't pray They are worried Just to live from the presence of God Just to destroy your life What I'm telling you now What I'm telling you now You are praying Everything they do against you To break your way from God's presence To break you from God's presence In this evening They are going to destroy the world In the name of Jesus Christ Amen Alleluia Amen The Acts of the Apostles Chapter 9 Verse 1 to 5 In this It's called Soul of Tarse Dead Soul of Tarse So this man Asana Kimoto Oyo Was a man Was to persecute The people of God Asana Kimoto Oyo Was a man Was to manipulate To destroy the sin To every evil of God's presence And just God's people You are praying For your fathers They are people Who is to elevate Who is to elevate To destroy your life See your enemies See your destruction See your downfall In the name of Jesus Amen This is powerful Be ready Be ready So now this man Appelez Sol de Tarse Named son of Tarse To who is the sacrifice To who is the priest To who is the government To who is the government To who is the letter Ask for a letter Just imagine a letter To my letter And not the name of the letter And not Esther's letter Esther's letter Daniel's letter The letter The letter Everywhere there is a penance Of the law The people of God The people of grace The people of grace And also People are also Masakif comparer na lettre They were compared by a law And now cet homme est là Now that man Son de Tarse Son of Tarse De generaul De mercenaire De mercenaire Aswakimakassi He got the power They gave him a law And a decree A letter Et déchiste Pour persécuter Just to persecuter Pour faire paquet Pour faire paquet Pour quater les sujets C'est une ancienne alliance Une nouvelle alliance Une nouvelle alliance Et des lettres A qui qu'elle importe Et des lettres Had an impact Alléluia Had a power It had power Donc une ancienne alliance So in ancient alliance Of old times In the old testament Donc viens dans le new testament Go to the new testament Donc en 6 testament D'ancienne alliance The old testament Is an old covenant Nouveau testament Dés à l'une nouvelle alliance The new testament Is the new covenant To the new testament To the new testament Those two parts So monique La lettre We see that La lettre They have kind of presence Sense power They have kind of presence Sense power everywhere You understand me All the new Amen Amen Jesus Donc D'ancienne alliance Look at the final Before D'ancienne alliance Before D'ancienne alliance So you can see Frague de mission D'ancienne alliance It won't go In front of D'ancienne alliance That's why I'm calling you Or at the program A zero D'ancienne alliance Do not miss The midlife Because you're talking About the spiritual Headboard The spiritual Headboard You need a letter Enter your life To show your life Do not miss The midnight service God bless us Amen Then You're going to pray You're going to pray right now You're going to pray right now You're going to pray You're going to pray Donc Esther Esther And her people And Mordecai They had a battle Because of her letter Not because of Haman Because of her letter Because of Haman Because of Haman Because of Haman He did his job And first of all He made the Feet d'autorisation That's why he made the Pact to make the letter The authority to have his letter Because of Haman mi parte porque esta bien la palabra de la tierra y hemos de constituir la tierra porque porque tengo su autorización y el presidente me destruyó me defrao me defrao me defrao y hacer sufrir el pueblo y hacer sufrir el pueblo y eso es sufrimiento y la preciencia y la gente Y ellos decían, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 10, 10, 16, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, La vida de la gente Aleluya. Aleluya. Siem te lo destruyes. Tiene por las personas. Die gente. Tiene por las personas. Toda la vida. Por las personas. Toda la vida. Toda la vida. En la hacerse de Dios. ¿Amen? Total de esa mujer. La Es�� del Danilo. Dios lo esuto sin mury en la misión No hay de plata de honroe. Dios le es exitoso, que además di colegias a su mujer Dios le entendió quien confie a Él Dios already sabe a su pueblo Dios conoce a Dios Dios conoce a Dios Dios conoce a Dios las cosas de Dios en Diosanza Dios 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 Amén ¿Por qué me hice una trenta a querer? Me hice una trenta a perseguir ¿ Porque fue un niño? ¿Por qué hubo Dios y a lo que Dios en el que no por esa la verdad entonces a encer pero él espera con un maldito para que no por el combate que no para que no por la razón que no y por la razón era se olvidó porque no hay razón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No se ieñeco la paz. Lo sué sué a mí, cómo está llegándome de mí, se despieres a la paz. Se despieres a la paz. Se despieres a la paz. No vamos vamos a tener� millennials. No más ya vengan a vivir disponibles a la paz. Ser Whatever están en la paz. Sois que la paz, tienes inscr철es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es la reclamación sobre tu familia? Si hay un problema, hay una estérilidad, una separación y una división. ¿Qué es la reclamación sobre tu familia? 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 ¿Qué es la regla? ¿Y vos letras de entregas en tu familia? ¿Qué es la ley de las categorías? ¿Qué es la Olivierknown? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Entonces, los números de los profeticos, en otro lenguaje, como están los 12 tribus de Israele. Los 12 discípulos son 24, pero un gran número de números de la revelación, capítulo 5, versículo 8, versículo 8. Cuando el libro tomó el libro, los cuatro seres vivos, y el 24 veía, se prosternería ante el anillo, teniendo a cada uno que tiene apelos y des copas de oro, remplidas de parfum, que son las oraciones de la iglesia, que son las oraciones de la iglesia. Ahora, ahora, el libro es el 24, es un número de números de los profetas. Nos queremos adorar a Dios. Nos queremos adorar a Dios. Vamos a hacer las oraciones de la prensa de Dios. Porque el libro es el Señor. Es tú y yo. ¡Aleluya! Nosotros somos los mismos. Vamos a los mismos. ¡Aleluya! 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 Es Ladies, ¿siilippines tan? ¡Aleluya, porazony teemie, el 24 veía! ¡Y יש Grate, el 24 veía! ¡ Series 2 Series 2 Ser Grandma Áeja Suave Suave ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.